Vamos a darle la bienvenida a César Villanueva. Por estos días, César, realmente te confesamos que estábamos muy preocupados por ti. Por favor, dinos cómo estás, cómo están las cosas allá, cómo ha sido esta experiencia como médico. En fin, cuéntanos tu historia. Muy buenas tardes, Karina, a Mateos, a Benji, a todos los miembros del programa felices de volverlos a saludar. Realmente les debía esta intervención a días, queriéndolo hacer. Más desafortunadamente por mi cuestión profesional, pues me quedó bien difícil. Inclusive tuve unos contactos con Claudia. Ella me llamó hace una semana atrás o semana y poco. Preocupadísima por mi situación y realmente les agradezco la preocupación que ustedes tienen por mí. Les cuento que la situación aquí en Brasil no está fácil. Está muy difícil. Realmente este juego aquí de vidas que yo veo que están jugando con la vida de las personas ya se salió de las manos de nuestra parte de los que estamos en la línea de frente que decimos aquí, la parte de UTI, la parte de emergencias. Debido al problema político que desafortunadamente el país no ha sabido enfrentar y que nadie se pone de acuerdo y cada uno hace lo que quiere hacer y cada uno interpreta la ley de la forma como debe ser. Y el presidente que tenemos desafortunadamente no ha sabido manejar las cosas porque prácticamente lo estamos tomando como un loco, un loco de ultraderecha. Y por esta cuestión del gobierno saliente de ser de izquierda y el trálogo ultraderechista se han encontrado los dos extremos y entramos en el país con un caos tanto económico como de salud que es lo que nos preocupa. Sí. Guau. Pero bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo has podido manejar esta situación? Bueno, Claudia, te digo, Carita, te cuento que al inicio realmente la gente no vio la situación de la forma como la que tenía él porque el problema de Brasil no comienza ahora, el problema de Brasil comienza en los carnavales. Sí. Ya en los carnavales ya se presentía que vino mucha gente extranjera para acá para Brasil y el virus empezó a circular, solo que como había muchos intereses en medio de la situación los diferentes gobernadores, principalmente los tres principales carnavales que hay aquí, que en Río, Sao Paulo y Bahía no tomaron las medidas y dejaron acontecer. Posteriormente, después que aconteció eso, pues se vino la pandemia encima. El presidente Bolsonaro empezó a tomar las medidas tipo folclóricamente, algunas frases le dieron vuelta al mundo como que una puñalada no me mató, menos me va a matar una gripita. Imagínate. Y pues las cosas fueron empeorando, empeorando. Tuvo una cosa a favor de los estados y tuve una cosa también en contra, que fue lo siguiente, el presidente Bolsonaro aquí tiene potestad presidencial sobre el país, más el que tiene la potestad sobre los estados y sobre los departamentos, en este caso serían los gobernadores y los alcaldes. Sí. En el estado de Río Janeiro, en el estado de Sao Paulo, se creó el isolamiento total, parcial prácticamente, de algunos comercios, algunas cosas, y consiguió al inicio disminuir. Solo que como vino a este juego político, el presidente, para los que no saben, es un presidente militar, y él trajo como a la serie de ministros a su alrededor que le dieron brillo. Es decir, cogió ciertos ministros con nombres, entre esos el famoso Super Moro, que fue el que colocó a Lula preso, y fue el causante de la destitución de la presidenta Dilma. Sí. Sergio Moro lo colocó como ministro de Justicia. Solo que Sergio Moro es una persona muy transparente, y a través de esa situación, que empezaron a aparecer ciertas situaciones, entre esos, la corrupción de los hijos de Lula, de los hijos de Bolsonaro, él estuvo siempre contra esa situación, y como estaba siendo difícil de manejar, lo sacó del gobierno. Y eso fue una cosa que desestabilizó totalmente al Brasil, junto con la salida del ministro Mandetta, que era en contra de todo lo que decía el presidente en cuanto que váyanse para la calle, no está pasando nada, eso es una gripita, y la gente empezó a salir, porque el presidente de la República mandaba, no había ninguna restricción, y ahora estamos viviendo las consecuencias, las consecuencias son terribles. Te cuento, Karina, que en el hospital ya no hay cama de UTI, no hay cama, gente esperando afuera, los hospitales de campaña ya están con el 98% de ocupación, ayer fue uno de los días más trágicos aquí en Brasil, murieron más de mil personas aquí, en todo Brasil, el estado de Amazonas está totalmente colapsado, Manaus está colapsado, Sao Paulo está entrando en el colapso, Río Janeiro está prácticamente entrando en el colapso, entonces la situación aquí, lo que se espera en los próximos tiempos, es muy grave, nosotros no vamos a salir de esta pandemia tan fácil, y lo peor de todo es que está aconteciendo, y no se está tomando ninguna medida, la última frase célebre del presidente Bolsonaro fue la siguiente, a raíz de la liberación del medicamento de hidroxicloroquina y la cloroquina, que los médicos aquí en Brasil, toda la asociación, la asociación de medicina intensiva, la asociación de infectología, la asociación de neumología, la asociación de cardiología, todos son contra la utilización del medicamento masivamente, porque él los quiere poner en la farmacia, y todo el que quiere comprar va y toma, porque supuestamente para él es la solución. Y es que las consecuencias, las consecuencias de tomar esa medicina son terribles. Claro, tiene mucha arritmia cardíaca, y sobre todo es cardiotóxico, entonces es riesgo ver sus beneficios, son pacientes que tienen que estar monitorizados, son pacientes que tienen que estar bien conducidos, son pacientes que deben estar siempre bajo vigilancia, médica, porque el remedio puede ser, la cura puede ser peor que el remedio, entonces hay muchas cosas que están involucradas en esta situación, cuestiones económicas, cuestiones de laboratorio, una serie de cosas ahí que se están dilucidando ahora. Ahora, ante la pregunta que había sacado al ministro de salud, colocó a otro ministro de salud, Teich, solo que también este ministro también fue en contra de lo que él dijo, y lo mandó y colocó un militar, el militar, mandó un decreto ayer, que todo el mundo puede usar cloroquina, el problema es que no es firmado por ningún médico, y le dan la responsabilidad al paciente y al médico, que si quiere usar, use, bajo su responsabilidad. Oye, César, ¿y cómo haces tú para tener una mente sana en medio de tanto caos? Claudio, me parece que generalmente nosotros, los que trabajamos en el área que yo trabajo, que es terapia intensiva, nosotros trabajamos con adrenalina, nosotros trabajamos, cierto, bajo ciertas situaciones de presión, más, no ha sido fácil, como que estamos más adaptados a determinadas situaciones, por ejemplo, no voy a decir que los hospitales donde yo trabajo, gracias a Dios, tenemos los equipamientos de protección individual muy bien dotados, gracias a Dios nos los ofrecen, entramos con ciertos protocolos, entramos con ciertas precauciones, y por ejemplo, si llega un paciente y sus ciencias respiratorias, tenemos que entubarlo, hay dos salas, una sala pre y una sala de entubación, solamente entran tres personas a esa sala, que es el médico, el enfermero y la fisioterapeuta. Sí. A la hora del entubar, muchas veces nosotros entubamos con fibroscopio, que es un aparato para entubación, que tiene una cámara, que nos permite ver la cuerda vocal rápidamente, y poder entubar al paciente, lo que se llama entubación rápida, y tenemos unos protocolos de sedación del paciente, que se llama también protocolo de sedación rápida, entonces nosotros tuvimos todo un procedimiento, tuvimos todo una preparación para nosotros vivir esos momentos, nosotros nos vivimos que estamos en un hospital, que son hospitales de referencia, para los hospitales que queda en la periferia, se está arriesgando mucho el personal médico, que muchos de ellos no están preparados, muchos de ellos no están consecuentemente familiarizados, con ese tipo de situaciones, y realmente la contaminación del personal de salud es muy grande, muy grande, mucha gente afuera, mucha gente de licencia médica, muchos médicos también que ya fallecieron, entonces la situación para nosotros realmente, los médicos estamos en caos, no está siendo fácil, yo creo que no va a ser fácil, y él dijo, ayer dijo claramente, o sea, ayer hubieron dos píldoras, como decía nuestro director Abel González, que es para descanse, ayer hubieron dos píldoras, la del presidente Bolsonaro que dijo, bueno, la periodista le preguntó, ¿cómo vamos a hacer con la cloroquina? Y él dijo, bueno, los de derecha toman cloroquina, los que son de izquierda, toman tubaína, la tubaína, es un refrigerante, es una gaseosa popular aquí, como decís, tomada, o sea, lo de la izquierda, que se frieguen, eso es lo que quiere decir, sí, no, toma, la izquierda toman tubaína, o sea, refrigerante, cualquier cosa, y la derecha toman cloroquina, el que quiera, el que no quiere, no toma, oye César, tengo que hacerte, y el presidente Lula, le preguntaron por lo mismo, y la respuesta, nuestro antiguo presidente, el de izquierda dijo, gracias a Dios, llegó el cloro de avidos a Brasil, para desenmascarar a Bolsonaro, entonces imagínate, por Dios, de qué situación nos estamos encontrando, a qué mandatario, desafortunadamente, el país eligió, está difícil, yo creo que eso, eso va a hacer pensar al pueblo brasileño, en las próximas elecciones, no hay duda, pero te tengo que hacer una preguntita, lo único que quería decir, es que César, de verdad me conmovió, lo que estaba, lo que salió, la imagen de los doctores, soltando los globos, en honor a los doctores que han muerto, en esta situación, y al mismo tiempo, tiene un presidente, haciendo lagertijas, protestando la cuarentena, en público, es una cosa, hasta que, hasta que el coronavirus, no toque su puerta, entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pero te tengo que hacer una pregunta, porque esto ha sido, tema de debates, mucha gente, le teme a la entubación, le tienen terror, tú piensas, o sea, como médico, cuáles son las consecuencias, de que una persona, que se entube, sobreviva, y cuáles serían, los efectos secundarios, de una entubación, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar específicamente, del coronavirus, porque eso va a dependencia, de la enfermedad de base, vamos a hablar del coronavirus, porque el coronavirus, está dando tanto problema, porque el coronavirus, está dando, tanta complicación, y porque los médicos, aún no descifraron el coronavirus, es que no estamos hablando, estamos hablando del mundo, del médico, de los más grandes estudios, que se han hecho, de los más grandes científicos, que se han hecho, en el área mía, que soy el que manejo, básicamente, ese tipo de enfermedad, y que me llegan, como van a llegar, y te voy a hablar, de mi experiencia propia, y mi experiencia, como médico, y como, mis compañeros y yo, estamos, estamos sorpresos, con esa enfermedad, que es lo que acontece, coronavirus, él produce un proceso, inflamatorio, al inicio, tiene su periodo de incubación, algunos tienen la inmunidad, y crea la misma respuesta inmunitaria, evita que el virus, se reproduzca, en algunos no acontece eso, hay algunas cosas, que se están hablando actualmente, que es el factor genético, el estado de inmunosupresión, si el paciente, tiene algunos antecedentes, previamente, más eso no es, eso no es, certeza absoluta, ¿por qué? porque ya tuve paciente, de 40 años, sin ninguna, antecedente, patológico, y fue para el tubo, entonces, tampoco es una cosa, que la gente dice, no, porque yo soy sano, y soy así, y a mí no me va a dar, no, es probablemente, que no te dé, porque tienes un estado de inmunidad, más se prevé, que algunas personas, en el mundo, los que tienen más, susceptibilidad, tienen alguna cosa genética, alguna proteína, alguna cosa, que en el virus, hace que se reproduzca, mucho más, son estudios inmunológicos, que están haciendo, actualmente, en el mundo entero, y que todavía, no se ha llegado a concluir, pero vamos ya, vamos a llegar al paciente, en suficiencia respiratoria, inicialmente, tiene la fase de reproducción, de inflamación, generalmente, en esta fase, la gente tiene, un triaje en el hospital, ¿cuál es el triaje? El paciente llega, con síntomas respiratorios, a la emergencia, tiene unas personas, que lo examinan, y ven, tiene tos, fiebre, cuatro, cinco días, dolor en las articulaciones, si el paciente, clínicamente, está estable, él lo coge, le hacen, la prueba, que es, la prueba, la secreción, nasofarigia, la envían, para el laboratorio, y ese persona, solo por ser sospecho, lo van a para casa, en cuarentena, hace los catorce días, cogen el teléfono de él, y lo están llamando, constantemente, para decir, algún tipo de inmunanza, generalmente, el tratamiento, de ese tipo de paciente, es sintomático, el otro paciente, que llega un poco peorcito, que llega con más desconforto, que ya empieza a tener fiebre, empieza a tener un poco más de secreción, algún tipo de situación, este paciente, lo admite, más no lo admiten, en una unidad de terapia intensiva, él va para la enfermería, que llaman aquí, o sería el cuarto, un cuarto gigante, en el cual están insolados, los pacientes están separados, y ahí, hacen el acompañamiento, y ahí, dependiendo, como usted lo sabe, en el laboratorio, entra con los diferentes, tratamientos, de acuerdo al protocolo del hospital, y el otro paciente, que es aquel paciente, o el que llegó grave, a la puerta del hospital, o el que estaba en la enfermería, que empeoró y subió para UTI, ese paciente va para la UTI, allá llega para nosotros, la UTI para ustedes, como decir, la UTI para ustedes, es cuidado intensivo, cuidado intensivo, o sea, unidad de terapia intensiva, en Colombia le llaman UCI, un centro de unidad intensiva, y alguna cosa así, hay que acontecer, ese paciente llega, se lo tiene que entubarlo, entubarlo, porque entra una insuficiencia respiratoria, empieza a caer la saturación, si cae la saturación, el nivel neurológico, empieza a caer, puesto que falta oxigenación cerebral, ¿qué es lo que pasa con el coronavirus? El coronavirus, la fisiopatología, aquí en Sao Paulo, una familia dio la post-stab, de hacer en un paciente, una necrosia, porque eso no es permitido, para la familia autorizó hicieron, ¿y qué encontraron en la autopsia? En la autopsia encontraron lo siguiente, cuando vieron el pulmón, encontraron que tenía microémbolos, pequeños émbolos, a nivel de las bases pulmonares, esos microémbolos, ¿qué hace? Hace que la oxigenación cerebral, el cambio de oxígeno, por bióxido de carbono, no se produzca, porque está lesionado, toda la parte bronquial, y si no hay parte bronquial, no hay troca, y si no hay cambio, no hay oxigenación, y si no hay oxigenación, el paciente empieza a entrar en suficiencia respiratoria, eso que esa parte ahí, es producida, ¿por qué? Por una liberación, de cascada inflamatoria, y que se produce, la liberación, la cascada de la coagulación, que produce esos microémbolos, por eso es que se discute mucho, la utilización, o no utilización, de anticoagulante, en la fase inicial, bueno, Karina, para redondear la situación, la siguiente, ¿cuál es la complicación, de un paciente, que sale del tubo, o de la entubación, orotraqueal, de coronavirus, el paciente, generalmente, termina en fibrosis pulmonar, y las consecuencias posteriores, como si un paciente, que hubiera fumado, el pulmón, queda bastante duro, más, una de las cosas, que de pronto, yo pienso, que ustedes deben, de la información general, una de las cosas, que datando resultados, la mejora de esos pacientes, se llama posición prona, posición prona, consiste en, coger al paciente, y virarlo boca abajo, entubado boca abajo, y ventilado de esa forma, generalmente, nosotros lo ventilamos, 12 horas, hay una cosa, que es un parámetro, que nosotros utilizamos, que es la relación, de oxígeno, con la gasometría, o sea, los parámetros, los ventilatorios, que la gente utiliza, y nosotros vemos, que por ejemplo, en la mañana, el valor normal, es encima, de 200, de 200 a 300, un paciente, tiene una lesión, pulmonar, moderada, y cuando, o menos que 200, ya es grave, y nosotros cogemos, y colocamos a esos pacientes, en esa posición prona, 12 horas, al día siguiente, cuando lo despronamos, que lo volteamos, encontramos, que esa relación, sube para 250, para 300, que es mejor, lo que nos está dando, los resultados, además, el tratamiento, coayudante, los antibióticos, y bueno, dependiendo, como sea el paciente, aquí, nosotros aquí, en la UTI, nosotros no utilizamos, clorquina, por los efectos colaterales, bueno, yo me imagino, yo no sé, básicamente eso, si es posible, y vamos a concluir, para poder continuar, con los otros temas, César, que la persona decida, si quiere ser entubado o no, es que ahí, ahí, ahí es la situación, la persona, llega en su ciencia respiratoria, y no da tiempo, de preguntar, nada, porque generalmente, esa paciente, ya llega en su ciencia respiratoria, y, pues no hay muchas opciones, o, o deja morir el paciente, ahogado, que es una cosa, que nosotros no podemos hacer, o nosotros lo entubamos, o sea, muchas veces, la gente entubamos, y después, pues, dependiendo, como sea el caso, la gente, pues no puede, es difícil, tú en un momento, dices, ay, yo no quiero ser entubado, y tú ves que el paciente, empieza a desaturar, empieza a tener conforto respiratorio, agónico, en tu cara, sabiendo que, todo bien, es una doenza grave, una doenza más, una doenza que todavía, no se ha confirmado, que mata, porque muchos de ellos, han salido del tubo, entonces, lo que la gente, es que conversa con el paciente, le explica, lo calma, lo ceda, lo entubo, y vamos que vamos, porque la lucha de nosotros, es por la vida, eso sí es verdad, bueno, César, muchísimas gracias, por tomar el tiempo, y comunicarte con nosotros, de verdad, te pedimos que, te cuides mucho, sé que no está fácil, yo me imagino, que en estos días, desearás estar aquí, en Colombia, con tu familia, verdad, con la familia que tienes acá, pero bueno, nuestras oraciones, estará contigo, y de verdad, muy orgullosos, de la labor, que tú estás haciendo allá. Muchas gracias, carita, muchas gracias, a todos ustedes, realmente, no está fácil, para mí, no está bien, yo tengo ya 48 días hoy, que yo no veo a mi hija, es difícil, solamente por video, y por whatsapp, que conversamos, pero llego a mi casa, y hago todo, aquella, aquella situación, de anteasencia, y asencia, aquí en la casa, estoy solo, prácticamente en el apartamento, porque no tengo como, como nosotras, no salgo para ningún lado, prácticamente esto, más de todo eso, lo que, lo que, lo que me llevo conmigo, y lo que siento, y lo que, lo que, exactamente, me hace feliz, es esto, Sí. Cogí esto, eso es lo que, la misión que Dios me colocó aquí en la tierra. Así es. y intento hacerlo, lo mejor posible, porque, que, yo sé que, detrás de, de, de un paciente, que llega a la UTI, en estado grave, y verlo salir, sonriendo, Sí. Detrás de él, hay una familia, hay una historia, eso, Es muy lindo. Eso no tiene precio, eso Mastercard no lo paga. Escribe, escribe César, lo que, lo que estás viviendo, escríbelo, porque, esos escritos, esos diarios de ustedes, serán importantes para el mundo, y para las generaciones siguientes. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga, y seguimos pendientes de ti. A todos ustedes, los quiero mucho, y me les pierdo por ahí. No te preocupes. No te preocupes. De trabajo, te daré a aparecer más veces, ¿oyeron? Absolutamente, un abrazo. Ojalá que pronto podemos estar hablando de fútbol, y no de coronavirus. Así es. A saludos le mandó, Víctor Cantillo. Mándale un abrazo, de parte de nosotros. por favor.